Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar una herramienta SEO gratis para realizar una auditoría SEO en tu página web bueno, para comenzar la url del programa la voy a dejar en la descripción del video para que puedan acceder a él rápidamente, como puedes observar optimiza web nos muestra su página principal donde nos muestra un campo para colocar la url de tu página web yo en este caso estoy colocando esta url y luego le doy click a revisión esperamos unos segundos y nos mostrará una auditoría completa de tu sitio web, auditoría SEO aquí como puedes observar nos muestra la puntuación de lo que se encuentra bien de lo que se puede mejorar y de los errores, la puntuación 6 aquí nos muestra la optimización de las búsquedas la etiqueta del título, como puedes aquí observar nos muestra el grado de dificultad fácil de resolver aquí nos muestra más información y aquí nos muestra la importancia de la etiqueta del título para el SEO aquí nos muestra el meta description que se encuentra bien también y al presionar click en la interrogación nos muestra la importancia del meta description para el SEO los meta keywords que ya no se utilizan para SEO los encabezamientos el H1 el H2 el H3 que son los títulos que se muestran en la página principal de tu sitio web aquí también nos muestra la vista previa de Google la forma como se visualiza tu sitio web en los resultados de búsqueda de Google los ALT de las imágenes como puedes aquí observar hay ALT que no no se encuentran en diversas imágenes aquí tenemos las palabras clave nube que son las palabras clave que más se utilizan en el sitio web aquí como puedes observar se muestra marketing gestión redes diseño etcétera aquí nos muestra el texto con el HTML el ratio aquí nos muestra la importancia que se puede mejorar la comprensión de Gzip si tu sitio web está con la comprensión de Gzip para que cargue más rápido en los navegadores aquí nos muestra que no se encuentra los 3d dobles que si cuando tu colocas tu sitio web sin 3d dobles te redirige a un sitio web con 3d dobles si por ejemplo tu colocas 3d dobles punto pero web punto net que se encuentra bien y si lo colocas sin los 3d dobles te va a redirigir a la página con 3d dobles luego aquí tenemos la IP de la canonicalización aquí tenemos el mapa del sitio que si se encuentra activo aquí tenemos el archivo robot la reescritura de la url que son las urls amigables aquí tenemos la subraya en las direcciones url los underlines los objetos incrustados no hay frames y aquí tenemos la cantidad de páginas indexadas en los motores de búsqueda que son 20 aquí tenemos el número de vínculos de retroceso la usabilidad la url el favicon aquí tenemos la página de error 404 el tamaño de la página web el tiempo de carga etcétera si se detecta el idioma que es el español los dominios disponibles del nombre de tu sitio web la navegación segura no lista las carpetas etcétera la usabilidad móvil de qué forma se ve en plataforma móvil aquí como puedes observar la compatibilidad móvil etcétera las tecnologías la analítica etcétera aquí tenemos las redes sociales vinculadas a tu sitio web el valor estimado del sitio web el rango de tu tráfico el análisis de los enlaces los enlaces los enlaces rotos y eso es todo lo que te muestra la herramienta como puedes observar para hacer una herramienta gratuita nos muestra varias opciones para mejorar en nuestro sitio web el SEO y de esta forma google lo posicione lo más arriba posible en su buscador bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manita arriba que me ayudara muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de SEO y no te olvides suscribirte al canal subo videos tutoriales todos los días es completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emprendimiento de tu negocio y en el aprendizaje de la tecnología para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos en el siguiente video tutorial un fuerte abrazo abrazo